El Proceso de Rodrigo Yo como Capitán Tengo que aclarar también Un par de cosas que Como grupo Yo hablo como Capitán Y como uno de los referentes De este grupo De las cosas que dijo Comparto 100% La verdad que Es lo que muchos de acá piensan Y no lo dicen Es la realidad Él llegó un momento que explotó Lo dijo Pero también Como él dijo en su momento Que hay necesidad Hay necesidad de todo La verdad que acá hay chicos Que cobran poco No tienen para Para entrenar A veces no van a la tarde al gimnasio Porque no tienen No tienen para Para comer Entonces uno a veces le pregunta Por qué no van al gimnasio Y te dicen Y si voy al gimnasio no como Y sabes lo que es Que un compañero venga Y te diga O como a mí Como Capitán Me vengan Y me pidan plata Porque el club Ni siquiera Da una respuesta En lo personal Duele Duele porque yo Vengo de un país Como Argentina Que tengo otra cultura Y la verdad otra necesidad En la mayoría De los clubes que estuve El presidente Cada vez que No debían plata Siempre estuvo Y acá no está La presidenta no está Hablar con la presidenta Y yo le voy a aclarar Esto es personal Le manda su mensaje A veces contenta A veces no Hablar con el grupo Conversor No, yo no voy a poner Más plata Porque hay Perdón la expresión Pero yo siempre lo dije Que es un puterío Perdón la expresión Pero es un puterío Que Que nosotros Estamos involucrados Yo siempre lo dije Es como Perdón la expresión